oa gente seguimos en reacciones de palma de mallorca estamos en la cueva vamos a ir con una reacción pedida por uno de nuestros patreon vamos a ir con una reacción pedida por el gran polito chef una canción de chancho en piedra ya le hemos hecho una ayer y seguimos la canción se llama en el mundo que nos tocó vivir ella hoy con cuidado con la letra porque estos muchachos hay los nombres se van un poquito vamos a darle y a ver di que si trata tiquitraca punga y punga y punga y punga y punga y punga entonces me pregunte a qué mundo te traje a vivir sentí el miedo de que creas que no existe el amor fíjense como es súper fan clásico cuando entra la batería el bajo slapeando y luego te entra ese tecladito y él hace ese estiramiento vocal y ya es totalmente melodía armonía esta banda tiene muchas herramientas cuidado muchas que en el mundo solo reina el dolor no tú debes saber saber que yo daría todo por verte sonreír te quiero llevar a descubrir lo bueno de lo que nos tocó vivir qué brillo que le saca la guitarra a este hombre por dios qué buen guitarrista que es y también es un buen productor este flaco me encanta cómo suena digamos la guitarra muy muy limpia porque es análoga pura y esa mezcla que tiene esta banda también tiene como bastantes dualidades cuando mete muchos apoyos de vientos es otro estilo de banda cuando mete por ejemplo estos teclados se tranquiliza muchísimo y te hace estas canciones que son muy melódicas con mucha armonía lo que digo tiene son cinco bandas en una el mundo que nos tocó vivir ah por dios no será sencillo para felipe para armonizar crecer en este mundo cruel el tecladito le da muchísimo con guerras y tormentas hay un coro también el sol siempre vuelve a aparecer así somos la última defensa somos las venas abiertas quien se que armonizando tiene voz rotita también se cerrarán mil puertas y con fuerza las haremos caer y acá hay idea de estar jugando un videojuego porque esta banda es así cada uno tiene su elemento su tiempo es muy bueno tú y yo somos un superpoder ya lo ves oh debes saber saber que yo daría todo por verte sonreír te quiero llevar a descubrir lo bueno del mundo por dios vamos a esa plan chica y teclado atrás teclado parece un dentro de ti un crowd casi seguro que bien construidas las canciones son muy buenos compositores espectacular me gran calidad gran calidad en la producción de este disco esta buenísimo como suena todo las guitarras sobre todo lo que llena la cantidad de guitarras que hay es increíble el tecladito de atrás muy muy digamos sutil el batero con elegancia en estas canciones yo hago casi siempre menciona su peso ¿no? y que es un baterista muy dúctil y aquí lo demuestra porque es muy elegante aquí va haciendo muchas aperturas en el hi-hat utilizando los platos muy elegantemente el bajo increíble el bajo es impresionante en esta banda porque se adapta a todo tipo de estilos aquí va haciendo muchísimas armonizaciones llenando muy buena canción te quiero llevar a descubrir lo nuevante lo que no está con mi tienes que saber que yo no, 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 no porque es porque es porque si si vale te quiero llevar a descubrir lo bueno te amo porque vas con esta cara porque si me voy a la banco te va mirando a la panadera corta tres carajos jame ser feliz jame vivir el toque de los niños en los coros estaba buenísimo aparte afinando perfecto bueno temazo gracias gente arriba de derecha